¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? El Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz? ¿Qué es el Centro Alfarero de la Luz?